Estamos con Lucas aquí en Endeavor 2016. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por estar, Julián. ¿Sos de venir a esta clase de eventos? La verdad es que siempre. No soy el más sociable para estar en este tipo de eventos, pero son muy importantes y siempre hay que estar. ¿Cuál es el motivo que hoy te trae? Hoy vinimos a contar qué estamos haciendo nosotros desde Social Tools en el panel de Huayra. Así que tuvimos la oportunidad de contarle a todo el auditorio cómo habíamos arrancado y en dónde estamos ahora, cómo darle de punta a pie al showcase de Huayra con toda la startup que están buscando inversión ahora. ¿De qué se trata Social Tools? Social Tools es una compañía que nace para ayudar a las empresas a que puedan gestionar más eficientemente sus redes sociales y que puedan hacer concursos y promociones en Facebook. A principio del año pasado adquirimos una compañía relacionada que se llama Postchron. Postchron lo que te permite es distribuir contenido en redes sociales. Así que es un poco de distintos productos, siempre enfocado en empresas, para que puedan mejorar su presencia en redes. ¿Sería algo como HotSuite o va por otro lado? Mejor que HotSuite. Mejor que HotSuite, claramente. No, lo que tiene, va por ese lado. Sí. Lo que tiene HotSuite es una plataforma sumamente profesional y complicada de utilizar. Cuando vos entras ahí, cuando sos un emprendedor que tu negocio pasa por vender lo que vos estás haciendo, manejar las redes sociales suele ser un gran problema. Pero todo el mundo sabe que lo tiene que hacer. Claro. Y cuando entran a plataformas como HotSuite, tienen mucha información, muchos problemas. Lo que hacemos nosotros es simplificar todo eso en una sola plataforma que te permita hacerlo mucho más fácil, más rápido, ahorrar mucho tiempo y que vos te puedas dedicar a lo que sabes hacer que es vender tu negocio, mientras nosotros nos hacemos cargo de tus redes. ¿Te inscribís gratis? ¿Cómo es el tema para la inscripción? Puedes entrar en postchrome.com, te registrás gratis, lo puedes usar gratis. Es una versión freemium, lo que te permite utilizar ciertas funciones, probarlo, darte cuenta que te sirve, que realmente te ahorra tiempo y si realmente le encontrás el valor, ahí podés adquirir una suscripción y con la suscripción ya podés acceder a muchas más funcionalidades que la versión gratuita no incluye. Bien, bien. ¿Hace cuánto que están con la idea? Nosotros arrancamos en el 2012-2013. Arrancamos de Córdoba con un productito y algunos clientes locales. ¿Sos cordobés? Soy cordobés. ¿Te quedó la tonada ya? No, no. Me subo acá y me dice, ¿sos de Córdoba? Pero no se está de nada, ¿cómo vio ahora? ¿Dónde quedó la tonada? Ya estoy viviendo acá. ¿Hace cuánto que estás? Y cuando nosotros fuimos, te comentaba, teníamos una agencia de marketing digital en Córdoba con algunos clientes y este producto. Lo presentamos en Guaira. Guaira nos dijo, me encanta, quiero invertir en ustedes, pero obviamente tiene que venir a Buenos Aires. Fue una movida en aquel momento, tomar la decisión, dejar parte del equipo en Córdoba. Y los founders venís de acá a vivir a Buenos Aires. Y la verdad fue una buena decisión. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Empezamos a crecer. Nos creció muy fuerte en lo que es Latinoamérica. Hasta el año pasado, con la adquisición de Postcron, es una empresa holandesa que nos permitió empezar a encargar otros mercados. Entonces, nos metimos muy fuerte en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Y hoy estamos en estos 170 países, manejados fundamentalmente desde Córdoba. Nos encanta pensar que el Headquarter está y va a estar en Córdoba. Pero bueno, hoy por suerte también tenemos gente trabajando desde Estados Unidos, de México, de España, Colombia, Brasil. Y aquí en Buenos Aires también. Muy bien, capaz ya es súper natural o estás muy acostumbrado para que contamos un segundo. Ese es un pequeño problema que tenemos que ir bien. Se escucha después el audio este. Se escucha todo. Te mandé con la primera, miquita. Soy muy antisociable y estos eventos de venir a ser sociable, como founder lo tengo que hacer y está buenísimo, pero te cuesta muchísimo. Bueno, seguimos. Capaz ya estás muy naturalizado para vos decir que estás en tantos países, pero si te alejás un poco del día a día, ¿te sorprende lo que has conseguido en este poco tiempo? Es una locura. Es el poco tiempo y la velocidad a la que íbamos. Con la vorágine y el día a día, supongo que a veces no te das cuenta. No lo dimensionás y cuando haces esta, ves para atrás y decís, wow. Y mucho de lo que ha pasado, lo ha pasado sin saber lo que hacíamos. Era, sabíamos que queríamos llegar allá, teníamos eso en claro y lo seguimos teniendo. Ahora no teníamos idea de cómo llegar y fue, como siempre digo, nos subimos a una nave espacial sin saber pilotearla. Nos ajustamos los cinturones de seguridad y dijimos, bueno, apretemos todos los botones. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y bueno, vamos. Y en medio fueron pasando un montón de cosas, nos equivocamos millones de veces. Pero bueno, en el promedio las cosas siguen avanzando y vienen avanzando muy bien con un panorama muy interesante para lo que viene. Bien, perfecto. Bueno, les deseamos lo mejor y el mayor de los éxitos. Gracias, Julián. Viva Córdoba. Nos vemos. Perfecto, muchas gracias. ¿Sos de Córdoba? ¿Eh? ¿Sos de Córdoba? No, tengo amigos de un Córdoba. Soy el primer porteño que le sale bien la tonal cordobesa. Tengo amigos, viví un año con un Córdoba. No, no, no. No, no. No, no. 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 Gracias.